Con cariño Un saludo grande Para toda mi familia Que rico Escucha no más Eres tú la dueña de mi amor A mitad de mi ilusión Yo te quiero tanto Ven junto a mí No me dejes por favor Cariñito mío Regresa a mí Termina con mi dolor Yo que ya no puedo Con este amor Que mata mi corazón Eso sí Nunca me dejes mi amor Porque yo ya no puedo Si tú me dejas yo moriré Eres tú la dueña de mi amor A mitad de mi ilusión Con tus labios rojos Me enloqueció A mi pobre corazón Eres cariñosa Eres cariñosa Es sentimental A mitad de mi ilusión Yo te quiero tanto Ven junto a mí No me dejes por favor Cariñito mío Regresa a mí Termina con mi dolor Yo que ya no puedo Con este amor Que mata mi corazón Esta canción va dedicada Para todas las anitas En el Ecuador Baila y no más Con sentimiento eso sí En vida no más No me dejes mi amor Así Para todos los locutores de la radio Hazle un chimborazo su señor Con sentimiento y sus compadres No llorarán no más Eres tú la dueña de mi amor A mitad de mi ilusión Yo te quiero tanto Ven junto a mí No me dejes por favor Cariñito mío Regresa a mí Termina con mi dolor Yo que ya no puedo Con este amor Que mata mi corazón Así que maestro Dócale no más Que yo canto Que bonito es el señor No bailes a gente linda De eso es Biblia Eres tú la dueña De mi amor A mitad de mi ilusión Con tus labios rojos Me enloqueció A mi pobre corazón Eres cariñosa Eres cariñosa Eres cariñosa Anita de mi ilusión Yo te quiero tanto Ven junto a mí No me dejes por favor Cariñito mío Regresa a mí Termina con mi dolor Yo que ya no puedo Con este amor Que mata mi corazón No me mates No me mates mi amor Este pobre corazón Que te quiso de verdad Pero nunca me dejes Ahora sí Cariñosa Cariñosa Es sentimental Anita de mi ilusión Yo te quiero tanto Ven junto a mí No me dejes por favor Cariñito mío Regresa a mí Termina con mi dolor Yo que ya no puedo Con este amor Que mata mi corazón Con este amor Con este amor Con este amor Colas Que mata mi amor Ferro Con este amor No se mu prépar No se muestre Pues mira No se muestre Gracias por ver el video